los chinos está allá, mire el canal de agua puedes ver, ¿no? el agua viene de la montaña de Machu Picchu que va fluyendo todo el año es más, el hotel que está en la entrada también consume el agua que viene de la montaña es agua pura, de filtración agua que nosotros sí podemos beber cogemos el agua